La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos y vamos a recibir a Cintia Cuevas. Pues, Cintia, dinos por favor el cargo que tienes, porque te hablábamos que eras coordinadora de los programas para el bienestar en la región Laguna, y acá vimos en tus redes que tienes otro cargo. ¿Nos aclaras? ¿Es el mismo? Sí, pues para Cintia Cuevas es el mismo, ¿no? La coordinación de los programas sociales. El título, pues que tenemos, es los delegados de los programas para el desarrollo. Muy bien. Y así me cuentas, pues es la coordinación de los programas sociales. Claro, y un gran trabajo, Cintia. Déjame decirte que en el estudio está Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes para la conversación. Bueno, muy interesados en saber sobre el pago de los pensiones adultos mayores y las quejas de los beneficiarios en función de la desinformación y la mala organización que dicen en la entrega. ¿Nos cuentas cómo ha sido esto y a qué obedecen las inconformidades? Pues bueno, nosotros procuramos cada operativo, pues que sea mejor y afinar los detalles que en pasados han salido, se han entorpecido. En esta ocasión ya tenemos desde hace dos bimestres con el Banco del Bienestar como unidad liquidadora. Anteriormente era Telecom. Entonces, pues bueno, también el Banco del Bienestar se está adaptando un poco a este sistema de pago que es en sedes, donde les pagan a las ciudadanas y a los ciudadanos en efectivo. Sabemos que es mucha lata estarlos convocando, pero era muy complicado al inicio otorgar tantas pensiones y que todas fueran método bancario. Estas personas que reciben en efectivo, que tienen que acudir a una sede a que ahí se les genere su pago de pensión, les queremos informar que ya pronto van a tener noticias de su tarjeta. En este año se va a emitir su plástico y pues ya se los estaremos sin veridad. Esperamos que sea antes de la veda electoral. Si no alcanza el tiempo y no puede ser antes de la veda, que estamos hablando de que tendría que ser en marzo o abril, pues ya nos estaremos viendo después de junio para efectos de entregarles su tarjeta. Ajá. Y lo que sucede, por ejemplo, en el Banco del Bienestar, que dice la gente que se acaba muy pronto el dinero, ¿hay un tope, hay un límite? Pues sí, como todo banco, tiene cada día asignado, tiene programado desde días antes cuánto es el recurso que va a manejar la sucursal. Entonces, pues, yo creo que ahí se calculó mal por parte del banco, que estimaron que iban a ir mucho menos. Entonces, la programación o el aviso de depósitos se dio a conocer que iba a ser del 4 al 10. Entonces, en ese interés de fechas del 4 al 10, pues, acudieron muchísimos ciudadanos. Me imagino que el banco tenía previsto que, pues, no iban a ir tanto, que iban a ir, pues, en el transcurso de todo el mes y no precisamente en esta fecha, del 4 al 10, que es cuando revisaron los depósitos. Ajá. Y, pues, agradezco mucho el espacio que nos dan porque, pues, aprovechamos justo para comunicar a los ciudadanos. Luego se quedan con la idea de que si nos van, por ejemplo, si estoy de la letra A y me depositaban el 4 y no voy el 4, ya perdí mi pensión. Eso es falso. Entonces, no es necesario que vayan dentro del periodo o específicamente en la fecha en la que reciben el depósito. No importa si van después, en el transcurso del mes, que se les sigue recibiendo. Incluso hay personas que se esperan hasta 3 trimestres, generan un ahorro. Incluso, pues, conocemos ciudadanos que dicen, no, yo no lo saco hasta que me voy de vacaciones y con eso lo hago. Bueno, pues, no importa. El dinero está seguro en tu tarjeta, se queda ahí guardado. Y, pues, si quieren tener la certeza, pueden estar marcando a la línea para consultar el saldo o pueden acudir a su pursal para consultar el saldo y tener la certeza de que el dinero ahí está. Sí, ¿qué tal, Cintia? Buenos días. Habla Manuel. Para repasar un poco las fechas y todo lo que tiene que ver con la calendarización de la entrega, lo que tiene que ver con adultos mayores que cobran sin tarjeta bancaria es del 16 al 27 de enero, ¿verdad? Por alfabeto. Así es, atendiendo la primera letra del apellido paterno. Ok. Y ya en los últimos días, lunes 30 y martes 31, estaremos recibiendo a las personas que en su orden de pago o en sus hologramas mencionan que son de alguna localidad. No precisamente todos son parte de una localidad, pero les asignaron por ahí una localidad por algún error en domicilio. Entonces, pues, todas las personas que tengan localidad, los esperamos lunes 30 y martes 31 de enero. Ok, perfecto. Bueno, sí. Y en este momento, desde ayer y hasta mañana 13, están haciendo el pago de las personas con discapacidad sin tarjeta bancaria y en el auditorio, ¿verdad? Así es. Todas las personas que reciben la pensión para las personas con discapacidad en efectivo, es decir, que tienen que acudir a una sede a que se les entregue su pensión, pues las estamos recibiendo desde ayer. Ayer, comentamos ayer 11 de enero, mañana 12 de enero, continuamos y concluimos el viernes 13. Muy bien. Cintia, también la intención de la plática contigo es que, fíjate que están entregando volantes los servidores de la Nación del Palacio Federal. Y les están comentando a los adultos mayores que no hagan caso a la información que se da en los medios de comunicación, que solo hay que informarse en las redes sociales, en tus redes sociales específicamente. ¿Nos puedes platicar al respecto? Porque finalmente, pues la información que nosotros proporcionamos, y aquí nos incluimos como medios de comunicación, es la información oficial que ustedes nos dan. Ah, qué bueno que me comentas eso, Mancera. Para nada, al contrario, nosotros siempre agradecemos mucho el apoyo que nos brindan todos los medios sociales, todos los medios de comunicación. Gracias a ustedes, pues es que más personas se pueden enterar, nos llegan muchas personas de que es que nos viven notitivos Grems, nos enteramos por este medio, pues nos da mucho gusto que así sea. No, va dirigido más bien, Marcela, te explico. Últimamente han recibido los ciudadanos mensajes de liquida tu crédito, deposita en tal cuenta bancaria, obten tu crédito, deposita en esta cuenta, y han caído personas en esos engaños, han depositado dinero y llegan a nuestras oficinas reclamando de que, oye, es que ya deposité 500 pesos, ¿por qué no me has dado mi crédito? Entonces, pues ahí les aclaramos que fueron víctimas de fraude. No es un tema con los medios, sino más bien con información que se encuentran en las redes, o que les llega tu WhatsApp, ya ves que de repente circulan estas cadenas, y lamentablemente, pues hay mucha gente que, pues cae en falsa información, igual también por ahí en algún tiempo, ahora que estaba el tema de la definición de precandidato, o de coordinador de los comités, pues también había quienes, pues les decían, vente y te vamos a dar un programa, o apúntate y te vamos a dar la pensión, aunque tengas 60 años. Entonces, pues llegaba mucha gente a nuestras oficinas de crédito y me dijeron que teniendo 60 años ya tenía derecho a la pensión. Entonces, más bien es como un llamado a decir, antes de que des documentación, antes de que hagas un depósito, acude a nuestras oficinas o visita nuestras páginas oficiales para saber si se trata de una información real o no. Eso es importante, qué bueno que nos lo dices. O sea, que también, digo, no me extraña que los programas sociales sean, a través del cual los beneficiarios viajen muchas informaciones que no son precisas ni certeras, y que se aproveche políticamente o electoralmente el tema. Sí, 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 lamentablemente. Y pues no, 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 para nada, este, pues es el tema de que no vean los medios, no, de ninguna manera, al contrario. De verdad, yo creo que no tuviéramos el porcentaje de población vacunada si no hubiera sido el gran apoyo de parte de todos ustedes, de todos los periodistas, de todos los medios de comunicación que insistían, pues hacían el llamado y hasta el llamado de atención a los ciudadanos que, pues, se rehusaban. Entonces, pues, al contrario, tenemos mucho que agradecerles y siempre son un canal muy efectivo y muy eficiente para que los ciudadanos se puedan informar. Cintia Cuevas, coordinadora de los programas para el bienestar de la región Laguna, te saluda Arturo González. Quiero preguntarte, hemos escuchado anuncios sobre cambios de, en las tarjetas para adultos mayores. ¿Es algo que te compete? ¿Tienes información al respecto? Sí, sucede que todos los derechohabientes de las pensiones, pues, están en distintas instituciones bancarias. Algunos reciben el efectivo, como los que vamos a estar recibiendo ahora en Auditorio Municipal. Y los que reciben en una institución bancaria, que no es Banco del Bienestar, poco a poco van a migrar a Banco del Bienestar. Bueno, pues, no es tan para hacerlo, pero estoy aquí para contarlo y compartirlo. Y le sale muy caro al gobierno de México el pago de servicios por manejo de cuentas, comisión por todo, estas transacciones bancarias que realizan para hacer llegar a la pensión a los derechohabientes. Entonces, todos los derechohabientes van a pasar a Banco del Bienestar. Actualmente hay dos sucursales, pero quiero informarles que ya por ahí tenemos dos más que van a iniciar construcción. En cuanto iniciemos, pues, con mucho gusto les estaré informando para que también la población sepa dónde puede acudir. Ahora, entonces, todos los derechohabientes de adultos mayores o en edad como adultos mayores van a pasar a Banco del Bienestar, es correcto, ¿no? Así es. Van a cobrar a través de Banco del Bienestar. Así es. Ok. La primera institución bancaria que pasó fue Banamex, que son todas las personas que se jubilaron o se pensionaron y reciben su pensión normal en Banamex, su pensión del INSS o del IFE. Muy bien. Reciben en Banamex, pues, ya se les entregó Banco del Bienestar para que ahí reciban únicamente la del gobierno de México. Ok. O también hubo tarjetas que entregó FedeSol hace año, también Banamex, pues, ahora se les va a hacer el cambio o se les hizo en algunos casos ya el cambio a Banco del Bienestar. Ahora bien, originalmente la pregunta iba con, digo, esta información que haces es muy importante y de suma relevancia, pero la pregunta original iba sobre la tarjeta de lo que era antes el INSEN o de INAPAM, que se otorga a los adultos mayores para que obtengan beneficios como descuentos y demás. ¿Hay cambios en ella? No. La tarjeta INAPAM o INSEN no tiene vigencia. Si hay quien la tenga, no tiene una fecha de que vencen, en el 2030 no. Esa tarjeta es vigente, no importa que sea INSEN o de otros nombres anteriores. Entonces, ahorita, pues, también estamos en una jornada para quienes no cuenten con su tarjeta o que acaban de cumplir la edad de 60 años, pues, puedan acudir a tramitar su tarjeta. Muy bien. Con eso estamos recibiendo. Muy bien, Cintia. Pues, te agradecemos muchísimo que, como siempre, respondas a las inquietudes que luego existen, sobre todo en el tema de programas sociales. Entonces, ya nos dirás cuándo van a depositar adelantándose al proceso electoral, porque se supone que luego hacen un compás de espera, ¿no?, para que no sea interpretado como con fines electorales la entrega de los programas sociales, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Entonces, ya nos platicarás con más detalle, ¿de acuerdo?, para que nosotros podamos informarle a la población. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por ayudarnos siempre a informar. Gracias, Cintia. Son las nueve de la mañana con siete minutos. Es que les van a depositar cuatro meses, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ya lo platicaremos. Once grados centígrados. Vamos a la pausa. Regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.